Todas tenemos a esa amiga que solo juega con varonas ¡Haga silencio amiguita que la voy con gai! ¿En serio que ustedes están jugando sin mí? ¡Pero amiguita! ¡Prinquetá para acá! Está bien y vamos a jugar a la escondida ¡Espera eso! ¡Voy para mi casa ese pipí! ¡Para, para! ¿En qué se va a quedar? ¡Yo no lo voy a quedar! ¡Se queda pereceo! ¡Poy bruto! ¡Diale! ¡Siempre yo! ¡Encóndete! ¡Vamos con eso! ¿Quién fue que se quedó? ¡Vete, escóndete Cecilia! ¡Que me quedé yo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos con eso! ¡Ya me encontiste secreto! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Pero mira a Marquilio allá! ¡Aquí si no me van a encontrar! ¡Ven Marquilio que ya te encontré! ¡Ya! ¡Esto siempre se trampa! ¿Dónde será que te va a dar un muchacho? ¡Ah! ¡Mira Cecilia ya! ¡Cecilia ya! ¡Sabes que te encontré! ¿Cómo es que tú vas a encontrarte? ¿Tú me viste cuando yo me estaba encontrando? ¡Yo no te vi no! ¡Te he perdido ya! ¿Cómo es que yo perdí? ¿Tú quieres ver? ¡Ve! ¡Ajá para el seco! ¡Encontrateis tú! ¿Cómo que encontráis de este? ¡Si yo soy mujer tú vas a la Marquilio si te agarro! ¡Ay yo no te mamiro a la madre! ¡Tú vas a la Marquilio cuando yo te agarre! ¡Ve! ¡Ve!